Bueno familia, les quiero contar que hay un niñito, acaba de llegar Monserrat, apuradísima a contarme que hay un amiguito de Nelly Francesca que está en una situación muy delicada de salud. Creo que este es un momento muy especial para que, Isabela, riñamos, limemos rencillas, seamos un solo corazón y hagamos algo, no sé, una actividad. ¿Qué se les ocurre que organizamos por esta criatura? Yo estoy encantada de colaborar y por supuesto voy a dar mucho más que Francesca. Yo haré una misa de salud. Yo puedo traer un montón de plata de mi cuenta de follow. ¿Por qué no hacemos un Chicken Organic Benefit Fancy Glam Tinky Pan? Chicken party, pollada. ¡Perfecto! Pollada, oye, un momentito, ¿por qué pollada? ¿Por qué no es una pollada para mí? Yo que estoy misio. Ya yo voy a traer a toda la jabría, ¿eh? A ver, gracias. Señora chada, señora chada, a mí se me medí de polladas y un solo plato nomás, ¿verdad? Las infecto. Bueno, a mí no se quedó yo. ¿Por nada? Vieja, 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 entonces nosotros nos encargamos de la música, ¿ya? De una vez, vamos a hacer ambiente. Suéltame, taxichurro. Cinco, seis, siete, ¡va! Alta la música, ahí está. Joel, por favor. Mi amor, mi amor, escucha. Sube mi taxichurro. No, 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 cálmate, cálmate. Respira profundamente, muy bien. Escúchame. Mi amor. El taxichurro no es la música ideal para una pollada. No, sí, también se baila, también, claro. No en la pollada. Sí, no en la pollada. Yo creo que la música ideal para la pollada sería una salsa. ¡Música, maestro! Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te va? Yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar. Ya la madera. Dice que se siente bien. Juan Carlos Rey de Castro. Arení de Nél. Le falta la bala de chirrián. Fernando Vácovich. Dice que el delito, la fecha lo que llamó. Pero después de Miami, yo que la banda de vos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, yo que no lloras! ¡Ya saca tu mi mamá! ¡No, no, no! 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 Y tú suena que eres pa' mí, yo nunca vivo pa' mí. ¡Oye! Pa' que mi fin te cuento, me cuento, sigo comiendo mi calido, pero no tengo. Yo sigo charañando, como me da mi gana, como el brazo en Miami, yo salgo en La Habana. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Se ha conocido, me da mi gana, cuéntame. ¡Vamos!